Ignoremos el hecho de que no tengo el avatar completo. En fin, el día de hoy estamos jugando este juego que es de elegir entre dos opciones. Que coloca el juego o puedes colocar tú mismo, que es aquí. Pero resulta que yo no tengo dinerito para ponerme eso, así que pues ni modo. Toca esperar a ver qué opciones nos dan. Aquí va a empezar la batalla. Escuchar a Justy, no lo conozco. Escuchar a... Ah, este sí lo conozco. Dios mío, obviamente nos damos por el azul. Espérate, voy a hacer por aquí. Espero que la mayoría venga acá el azul porque si no, les juro que ya valí. Porque pues, después de esto van a empezar una guerra entre los rojos y los azules. Así que esperemos que todo esto... Me recordó al... ¿Cómo se dice esto? Al meme ese donde están jugando este juego y cuando ya aparecen, ya prenden las luces. Entonces, resulta que está una persona solita acá y en el azul todos. Y suena el sonido de las espadas de tren. Cinco minutos después. Bueno, aquí hay una difícil, gente. Dicen, fallan en la escuela o fallan el trabajo. Creo que por mi lado es mejor fallar en la escuela. Ya que pues, una nota pues, se puede recuperar. En cambio el trabajo te pueden llegar a echar. Así que, no sé. Yo creo que la mayoría o todos van a elegir en la escuela. Veamos las opciones de las demás personas. Solo dos eligieron el trabajo. Es que es obvio, gente. O sea, literalmente, si fallas en la escuela puedes llegar a recuperar esa nota o puedes mejorarla. Pero en el trabajo puedes llegar a ser hasta despedido. Entonces, no sé. Pero por mi parte es mejor fallar en la escuela. ¿Ustedes qué opinan? Dos mil años más tarde. Ok, ya empezó una nueva partida. Dice, miente a tu mejor amigo sin que lo sepan. Dile la verdad a tu mejor amigo, pero no te creen. A ver, decir la verdad es bueno, pero que no te crean es terriblemente horrible. Pero mentir a tu mejor amigo sin que lo sepan. Creo que muchas personas mienten. Y yo soy una de esas. Todo el mundo ha mentido alguna vez. Creo que voy a elegir el rojo. ¡No! ¡No alcancé a elegir! En mi conciencia sabemos que elegimos el rojo. Así que vamos a ver qué equipo ganaría. Los azules están muriendo demasiado. Es que si decimos la verdad, pero no, ninguno te cree en un futuro. Van a saber que dijiste la verdad y tú vas a quedar como la ganadora o el ganador. Y pues la mentira, o sea, muchos hemos mentido. Pero sin que lo sepan, algún día se sabrá, gente. No sé. No sé. La verdad es que estaba indecisa, la verdad. Pero igual mi equipo que iba a elegir ganó. Lo malo es que pues no pude estar ahí. Ok, aquí viene otro, gente. Ser golpeado en la cara o golpear a un niño. Está difícil. Porque qué feo que te golpeen en la cara y que te llegue una cicatriz. Golpear a un niño jamás dijo la fuerza. Así que me van a afundar por esto. Pero puede ser un golpecito pequeño y suavecito que no duela mucho. Dios mío, no sé. Estoy a un paso de elegir el rojo. Y lo elegí. Es que, no sé, gente. ¿Qué fue a ser golpeado en la cara? O sea. Aunque jamás dijo el dolor, ¿cierto? Pude haber elegido el azul. Bueno, no sé, gente. Aquí elijo las dos. No sé. Perdón. Pero es que me puede llegar a... No sé, no sé. Es que hay muchas razones por las cuales elegiría el azul. Y muchas razones por las cuales elegiría el rojo. Siento que me van a afundar por esto. Digamos que... No elegí nada, ¿ok? Veamos qué tanto daño hice en esta partida. Ok, maté a uno y hice 188 de daño a... No sé qué persona. Ah, no sé. Creo que esta. Porque tendría un dólar por 200 días. Serían 200 dólares. Llegándose. Ciento que mis matemáticas están horribles. Bueno, pero igual esto es más. Solo que tendrías que esperar menos. Creo que estamos empatados. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oh, estamos empatados. Dios mío, qué miedo. Ok, voy a utilizar mi ermita que compré con mucho... Con mucho dolor. Espérate, ¿qué equipo soy yo? Soy el azul. Estaba dándole un rojo. Qué tonta soy. Y ganamos los rojos. Como siempre ganador. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Maté a uno y tuve un 167 de daño. Hermoso. Y nueva partida dice jugar. No lo conozco. O juega... Este me hace conocido. Se me hace conocido. Pero este no lo conozco. Así que vamos a elegir este. Creo que el otro se me hizo conocido. No sé, gente. Está difícil. No conozco a ninguno de los juegos. Pero este se me hace conocido. Así que pongamos que es este. Ronda super salud. O sea, que vamos a tener más salud de lo normal. Qué bonito. Aquí matando. Ay, me encanta esta arma. Les juro. Pero, ¿por qué no le baja vida? Debería bajarle vida ahora que lo pienso. Música Creo que pasa... Ok, esta lección, gente, dice. ¿Pasó un año con el papa? ¿O pasó un año con esta chica que realmente no la conozco? A ver, yo diría con el papa porque me podría revelar secretos. O sea, como que entramos en confianza y me revela secretos de la iglesia y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo quedaría como que boom. O sea, épico. Y ganamos los azules. O sea, ganamos por personas. Veamos si ganamos en la batalla. No, no me quiero morir. Espérate, 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 espérate. Y adiós, chica. Adiós, adiós, adiós. ¿Saben lo que me gusta hacer cuando está esperando la próxima ronda? Es saltar aquí y esperar a que los demás salten para poder llegar hasta arriba. Miren, no sé, es re cool. O sea, es como, oh my god, esto es magia. Bueno, vamos a ver qué es la próxima. Quiero tener dinero para hacer mi propia ronda, pero ando en la pobreza. Jugar, no conozco este juego. O jugar, gente, este, no me la van a creer, pero no conozco ningún juego. Así que me voy a ir por el que me suena. Como que digo, ha escuchado tu nombre, pero no sé dónde. Ah, mega rimo. Soy pro para rimas. Falta que, Dios mío, en pocas palabras ya valí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No sé qué voy a hacer. Lo único que sé es que toca dar, toca dar espadina. A ver si, si por suerte ganamos porque hay muchos más azules. Entonces es algo imposible, pero pues intentémoslo, ¿no? No, ¿qué es esto? No me dejan ver la pantalla. No, ¿es en serio? Bueno, aquí se ven los nombres, más o menos. Dios, me voy a morir, me voy a morir. Correte, corre, corre, corre. Aquí se ve esto, turun, 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 turun. No puede ser. No puede ser. Ganaron los azules. Ok, este es el caso. Tengo 330. No sé qué significa esto. Creo que con esto puedo elegir como mi ronda. Ah, no. Es como que eliges una especial ronda. Ah, ok. Ya entendí. O sea, que la ronda puede ser que podamos tener las mismas. Oh, ok, ok. Ahora van a ver lo que significa especial ronda. ¿Has realidad tu mejor sueño y la peor pesadilla? Nunca se ha hecho realidad ninguno de tus sueños. Ok, mi peor pesadilla es una pesadilla que tuve de pequeña. Que fue realmente traumática. Y que les juro que si es real, imposible. O sea, imposible. Elijo, elijo que ningún sueño se haga realidad. Porque realmente es horrible. Algún día se las contaré. Si llego a hacer un directo se las contaré por ahí. Pero es una pesadilla que nada que ver. ¿Por qué eligen eso? Misma, mismas, mismas rondas. Esta fue la especial. Dios, Dios, Dios. No tiene largo alcance. No tiene largo alcance. Así que... Toca hacer lo que se puede. Ay, espérate. Yo soy roja. Yo me voy a ir con los azules. Wtf. No, Dios mío. Me estoy muriendo demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué a los demás no les baja vida? Yo les estoy dando. Pero no, no les baja vida. Dios sabrá por qué. Ok, aquí le di, aquí le di, aquí le di. Vamos, yo sé que tú quieres morir. Ok, lo maté, lo maté. Muy bien, vamos con el siguiente. Con el siguiente, con el siguiente. Ok, aquí fue. Gente, ¿es en serio que ganamos los azules cuando había muchos más? Perdón, ¿qué? Gente, ¿es en serio que ganamos los rojos cuando había muchos más azules? Entonces, eso es trabajo en equipo. Cosa que casi nunca tengo porque no me gusta trabajar en equipo. ¿Qué? O sea, sí, pero no. Sí me gusta cuando es como personas de confianza. Pero si no, es demasiado incómodo, no me gusta. Pero bueno. Sé un habitual en una telenovela diaria. Hacer cama feo... ¿Qué es eso? De una línea en tres grandes éxitos de taquilla de... Ah, ok. Ya, ya entendí. Creo que es un habitual en una telenovela diaria. Porque algún día me haré famosa haciendo líneas que no me hagan hacer el ridículo. En cambio, aquí podría ser de Hollywood, pero no. Como les... Solo diré una cosa. Morí, pero con dignidad. Morí con mi patria. Vamos a jugar otro porque no acepto que haya perdido de esa manera. Conoce una raza de alienígenas, pero quédate en la tierra. Deja la tierra para siempre y vive con una raza de alienígenas. No sé, gente, ayuda. Deja la tierra para siempre y vive con una raza de alienígenas. Bueno, me los hago amigos y hice muchas cosas y me vuelvo la mujer más inteligente. No sé, estaba demasiado difícil, perdón. Bueno, no voy a culpar a nadie porque realmente yo no sabía que elegí. Voy a morir otra vez, pero con fuerza de saber que hice algo bueno en mi vida. No sé qué decir, pero X. Perdón, Tocinita, pero necesito morir para... Necesito matarte para necesitar, punto. Necesito dinero, perdón. ¿Pero por qué no puedo matar a nadie? Dios mío, no sirvo para nada. ¿Saben qué? Yo aquí voy a dejar este video. No olviden darle un muy buen like, suscribirse, comentar, compartir. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.